Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por compartir las informaciones nuevamente con nosotros en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Hoy con interesantes informaciones, con material preparado por nuestros equipos del Departamento de Prensa y también con un invitado con el cual vamos a analizar lo que está ocurriendo, pero de una manera un poco más profunda, de fondo, en el sector de Quintero Puchuncay. Me refiero al senador por la región de Valparaíso, Kenneth Piu. De inmediato entonces vamos a conocer los titulares y ya volvemos para revisar las informaciones en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Restos de profesor Nibaldo Villegas fueron entregados a la familia. En lo judicial, Causa fue trasladada a Villa Alemana. Municipio de Villa Alemana presentó el expediente para la obtención de declaración de Monumento Nacional para 12 Molinos. Autoridades determinaron cierre temporal de faenas de NAP tras episodios de contaminación en Quintero y Puchuncay. Bien, y como lo señalamos en los titulares, el resto del profesor Nibaldo Villegas fueron entregados a su familia. Sus funerarios se van a realizar este sábado en Limach. En lo judicial, la causa definitivamente fue trasladada desde Valparaíso a Villa Alemana. La mañana de este viernes, familiares del profesor Nibaldo Villegas, quien fue asesinado en la comuna de Villa Alemana, retiraron su cuerpo desde el servicio médico legal y con ello comienzan a cerrar parte de este dramático episodio. El féretro fue trasladado hasta la comuna de Quilpue, en el colegio de profesores, será velado hasta el sábado. En la lista judicial de este caso, durante esta jornada se determinó trasladar esta causa al Tribunal de Garantía de Villa Alemana, esto debido a que los hechos ocurrieron en esa comuna, una modificación en el proceso que fue notificada este viernes. Estamos tranquilos, estamos calmados, ya estamos unidos como familia y estamos esperando que la justicia siga avanzando. Entendemos a esta altura, con lo que ya se comunicó en su momento, que los antecedentes no han variado, las circunstancias están establecidas y por lo tanto, simplemente ahora es trasladar formalmente las circunstancias que se conocieron, que se establecieron en las prisiones presentativas a otro tribunal, nada más. El abogado de la familia señaló que por estos días están a la espera de los resultados de pericias de carácter científico, las que serán añadidas a la carpeta investigativa. Como el Ministerio Público ya lo ha hecho saber, solamente estamos a la espera del resultado de las pericias técnicos o pericias forenses previamente tal, que son resultado de laboratorio. Por lo tanto, diligencias de investigación hoy por hoy ya están acotadas, se sabe quiénes son los responsables, se sabe el delito que se cometió, solamente se está esperando recabar los antecedentes para poder elaborar una estructura del caso y poder así conseguir una condena, que en este caso esperamos que sea la más alta. Los funerales se realizarán este sábado. A las 2 de la tarde comenzará un recorrido hasta Limache, donde se realizará un responso en la iglesia de las 40 horas. A las 17 horas, este recorrido culminará en el cementerio parroquial de la comuna. Municipio de Villa Alemana presentó el expediente técnico para la obtención de la Declaración de Monumento Nacional para 12 Molinos de Viento. Los Molinos de Viento son un ícono de la comuna de Villa Alemana, pero de los casi 300 que existían a mediados del siglo XX, hoy solo queda un poco más del 20%. Villa Alemaninos de las nuevas generaciones muy poco saben de su historia y del romanticismo del girar sus aspas al viento, pero ya hay quienes se interesan de conocer más sobre este patrimonio comunal. Conozco primero por marca, por dirección y por fecha de construcción. ¿Cuál es la idea de la construcción? 70. Posiblemente puede llegar más. Es por esto que el jueves 23 de agosto se realizó la presentación del expediente técnico para la obtención de la Declaración como Monumentos Nacionales de 12 Molinos en la comuna. Hubo un crecimiento real en Villa Alemana, hay una identificación con los molinos. Y si ya logramos que nuestro Teatro Pompeya sea nuestro primer monumento histórico nacional, los Molinos de Viento, sin lugar a duda, se merece que Monumentos Nacionales haga la evaluación y sean declarados monumentos nacionales. Los Molinos de Viento son parte del Patrimonio Cultural Fundacional de Villa Alemana y han sido testigos y protagonistas del desarrollo y cambio de lo rural al urbano. Al igual que con el Teatro Pompeya, esta posible declaración como Monumentos Nacionales busca protegerlos y entregar su historia a la comunidad. Nosotros apoyamos y felicitamos que se haya elaborado este expediente muy completo por la Universidad de Valparaíso para que pase ahora Consejo Monumento y pueda tener la declaratoria. Felicitar a la Municipalidad por el trabajo tan prolijo que han realizado. Este expediente está muy completo, así que probablemente su tramitación no sea tan larga. Desde que Buenaventura Joglaramán difundó la comuna y loteó los terrenos, entregó molinos para extraer agua y así abastecer a la población y regar las quintas, permitiendo el cultivo de viñedos y alimentos. A 124 años desde el nacimiento de la comuna, hoy solo quedan algunos pocos. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los propietarios de molinos que deseen, sumarse a esta declaratoria y también como lo ha expresado nuestro alcalde, si hay algún propietario que tenga el interés de proteger su molino, pero no se sienta en condiciones de poder mantenerlo, también puede donarlo a la Municipalidad y nosotros felices lo vamos a colocar en un espacio público de la comuna para que sea del disfrute de las generaciones de hoy y las del futuro. El expediente para la declaración contiene 12 molinos, 8 de ellos en manos de privados, los que no contaban con las herramientas para su mantención y protección. Mantenerlo ha sido un problema porque no hay quien lo mantenga, no hay quien haga la reparación. Y esto que está pasando ahora nos ayuda bastante porque ya tendríamos trabajando en forma normal y verlo, trabajar, que era lo bonito. Al ser declarados monumentos nacionales, el municipio podrá postular a fondos para la recuperación y restauración de estos artefactos que funcionan a través de energía eólica. Está todo relacionado con nuestro medio ambiente. Los títulos que ha tenido históricamente Villa Alemana, que sea una ciudad que la juventud no le teme a la vejez y la vejez vive en eterna juventud, definitivamente es una realidad. Se espera que de aquí a fin de año el Consejo de Monumentos Nacionales emita el decreto que protegerá a los históricos molinos de la ciudad de la eterna juventud. Y uno de los temas que ha marcado la pauta informativa durante esta semana ha sido lo ocurrido en Quintero y Puchuscaví. Y bueno, han llegado diversas autoridades y fíjense que el Comité Operacional de Emergencia Regional decretó este viernes la suspensión de cualquier faena que pueda ser emisora de contaminación en la planta de NAP en Quintero. No fue una jornada tranquila en Quintero y Puchuscaví la de este viernes producto de la situación que se registra en ambas comunas tras los dos episodios de emergencia ambiental ocurrió durante los últimos días. De hecho, se realizaron diversas manifestaciones por parte de la comunidad para solicitar soluciones concretas a las autoridades. E incluso durante la mañana se realizó un operativo por un artefacto sospechoso en el sector de Loncura en Quintero. Además, se constituyó el Comité Operacional de Emergencia Regional en Puchuscaví decretando la suspensión de cualquier faena que pueda ser emisora de contaminación en la planta de NAP en el territorio. Lo que incluso fue corroborado por la Ministra de Medio Ambiente a través de su cuenta Twitter. Esta decisión, evidentemente fundada, no podría ser de otra forma, tenemos evidencias concretas que algunas tareas que estaba realizando NAP en su planta local han generado emisión de contaminantes del tipo que ha causado intoxicación en la zona. Por su parte, a través de un comunicado de prensa, NAP se refirió a esta determinación de la autoridad, indicando que se acató la medida de control preventiva dispuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente de suspender las labores de mantención de dos estanques ubicados en el terminal. Además, la empresa indicó Todas las investigaciones que hemos realizado muestran que NAP no es responsable de estos lamentables sucesos. Complementario a lo anterior, continuaremos con las indagaciones necesarias para despejar cualquier duda al respecto. Además, hemos contratado a una empresa de auditoría externa independiente y autorizada por la Superintendencia de Medio Ambiente como entidad técnica de fiscalización ambiental para apoyarnos en estas indagaciones. Las actividades rutinarias del terminal en Quintero son el almacenamiento y descarga de crudo. No contamos con chimeneas que generen emisiones constantes cuya concentración sea capaz de atravesar la bahía y llegar hasta el centro de la ciudad. Finalmente, NAP negó la responsabilidad en la contaminación química en Quintero y no descartó acciones legales por daño reputacional. Bueno, esto es parte de lo que ocurrió durante estos días en Quintero y Puchuncaí producto de estas emergencias ambientales que llegaron por primera vez en nuestro país a una autoridad a decretar alerta amarilla ambiental en lo referido a este tema. Y estamos hoy con el senador por la región de Valparaíso, Kenneth Pugh, con quien vamos a conversar justamente sobre este tema. ¿Cómo está, senador? Un gusto tenerlo acá. Igualmente, Bernardo, un gusto. Y muy preocupado porque lo que ha pasado es muy grave y tenemos que estar conscientes de esto. Ahora, alguien por ahí decía que lo que ha ocurrido hoy sirva de oportunidad una vez por todas para colocar coto a esta situación y tomar medidas que permitan evitar que ocurra en un futuro presente y, por supuesto, más próximo. Bueno, muy duro decirlo, pero hay más de 200 niños afectados y eso es lo que queremos evitar que siga ocurriendo. Y esto no es que esté ocurriendo ahora, ha estado ocurriendo frecuentemente. De hecho, hay por lo menos tres indicios de situaciones anteriores este mismo año, y olores a gas, estas extrañas cosas que nadie sabe de su origen. Por lo tanto, es una oportunidad. Es una oportunidad para hacer una actividad público-privada, porque esto no es solo el Estado, también los privados y la sociedad civil, todos. ¿Por qué? Porque tenemos garantizado esto en nuestra Constitución. El artículo 19, el mismo que garantiza la vida en el inciso 8, el número 8, nos garantiza a un medio ambiente que nos permita estar bien. O sea, la protección del medio ambiente está garantizada en la Constitución, incluso con la excepción de poder suspender actividades si es necesario. Y aquí viene la reflexión. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces que nos ha ocurrido? Hay un tema de fondo, hay formas de poder calificar y poder, de alguna manera, entender. ¿Qué nos falta? Información. No pueden estar echándose todas las culpas unos a otros y todos decir, no, yo no soy. Somos todos, es un nosotros. Nosotros tenemos que salir adelante. La región de Valparaíso debe dar un ejemplo porque no hay otro lugar en donde esto esté ocurriendo de esta manera. ¿Ahora le parece que es la medida que se adoptó hoy de cerrar transitoriamente las operaciones de una empresa? Bueno, esa es una de las prácticas que hay cuando hay duda, es parar uno. Ver si efectivamente es hasta que se demuestre que no es un contaminante. O sea, es una medida cuando hay incerteza, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y en este sentido se tomó una decisión, parar una de las empresas y ver qué está pasando. Esa empresa también tiene todo el pleno derecho de poder demostrar y si es necesario iniciar acciones legales, que también es parte de nuestro Estado de Derecho. Respetando el Estado de Derecho podemos salir adelante. También necesitamos investigación científica avanzada y ojalá sistemas de detección que sean anticipados. El día lunes, en la tarde, nos reunimos con la Ministra del Medio Ambiente. Fuimos los parlamentarios de la región, los alcaldes de las comunas, a decirle lo grave que era esto para nosotros. Por el plan de descontaminación, disculpe que me interrumpa, que ya fracasó porque la Contraloría lo rechazó, porque el gobierno anterior lo presentó de mala forma, con temas de fondo que eran realmente no entendibles. Bueno, ahí viene el porqué. Los planes de descontaminación estaban hechos para material de particulado grueso, el MP10. Se necesitaba hacer para particulado fino, 2.5. Y ese fue rechazado por insuficiente y por todo esto. O sea, se hereda un desastre medioambiental. Se le fue a advertir a la Ministra, estamos en una situación crítica. Al día siguiente ocurre esto. Al día subsiguiente, el día miércoles, en la Cámara, frente a las Cámaras, lo puedes ver en la televisión del Senado, salvo diciendo claramente, esto es inaceptable, necesitamos una ley Quintero. Hoy, bueno, hay otros que mueven banderas, van a la moneda, están diciendo lo mismo, pero tenemos que analizar el problema de verdad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no somos capaces de determinar qué es lo que nos está afectando? ¿Es débil la legislación? La legislación tiene que ser revisada y efectivamente tenemos que reforzarle y ese es el trabajo de los parlamentarios. Por lo tanto, los senadores, el senador Girardi ha salido con una postura muy clara, el senador La Torre también, el senador Chaguán, con todos ellos, vamos a sacar adelante. Ahora, senador, hay un tema que no se entiende, y ustedes también se lo pidieron a la Ministra en esa reunión, tengo entendido. El asunto de la fiscalización, pero más que todo de la autofiscalización, porque ¿cómo puede ser posible que las propias empresas sean las que, no es cierto, contratan a quienes los fiscalizan? Bueno, eso hay que terminar. Y eso ha llevado a que se ha conocido en las últimas horas que muchas veces el nivel de emisiones y las mediciones no correspondían a lo que realmente estaba ocurriendo. Por supuesto, ¿qué pasa? Este es un tema de separación de funciones. En la ley de fortalecimiento del Senapesca estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos fortaleciendo al Estado, que sea un Estado fuerte, que le garantice a las personas, a todos los actores privados, a la sociedad civil, que se van a cumplir las reglas. Reglas claras, pero hacer cumplir las reglas. Las reglas no están tan claras y tenemos que asegurarnos que se cumplan bien. Eso es el Estado de Derecho, eso es lo que permite estar en democracia, tranquilos, con todas las comunidades saludables. Hoy en día nosotros apuntamos a comunidades sostenibles. Sostenible en lo económico, vale decir, hay trabajo estable y bien remunerado. Sostenible en lo social, que hay preocupaciones entre uno y otro, somos todos prójimos, próximos, estamos conectados. Y también en la parte medioambiental. No la podemos desconocer. O sea, en las tres áreas tenemos que ser capaces de ser fuertes. Y si no, no vamos a estar a la altura de lo que se exige hoy en día. Ahora, senador, aquí hay que colocar directamente el coto en este sentido y decir, ¿qué vamos a hacer en adelante? Porque usted dice, hay que mejorar la legislación, pero hay un tema que tiene que ver con el crecimiento de ese sector, que sabemos que es un sector que se ha convertido en industrial. Entonces, ¿se va a permitir que sigan creciendo las industrias, que sigan existiendo nuevos proyectos, o definitivamente va a haber que decir no? Bueno, hay que pensar también en la comunidad, en la gente que vive ahí. Chile no tiene combustibles fósiles. Chile, para poder desarrollarse, sostenerse, necesita energía. La energía llega por mar. Lo primero que hay que entender. Los combustibles llegan por mar, llegan todos estos combustibles a esta bahía. Es una bahía protegida, que tiene unas condiciones especiales. Es el lugar de entrada del 100% de los combustibles de Santiago. O sea, se acaba Quintero, Santiago se queda sin combustible, no puede pasar el invierno. Por lo tanto, tenemos que entender que es una zona valiosa para la logística. La región de Valparaíso es una región logística. Y este es un incidente logístico grave. Y todos quienes trabajan en esta industria conocen las matrices de riesgo. Es que hoy día, perdón, ya hay un tema diferenciado, porque antes se habló, no es cierto, de los derrames de hidrocarburos. Pero hoy día se reconoce por un aparato para medir que se lleva al día siguiente, que ocurre el primer episodio, de que efectivamente hay gases de hidrocarburos en el ambiente. Y ese es un adelanto también dentro de la medición. Bueno, hay básicamente tres tipos de contaminación que están ocurriendo, y podemos sumar más, pero las más graves. Lo primero son los derrames de hidrocarburos que vemos en el agua, en el mar, que es lo que ha ocurrido estas tragedias ecológicas. Lo segundo es con los movimientos de carbón, el carboncillo que aflora y que ha aparecido varias veces. Lo tercero, estas emanaciones que, acordémonos la historia de la Escuela de la Greta, todo lo que eso fue terrible, seguimos en lo mismo. ¿Qué pasa? Bueno, hay que recalificarse, o sea, ver que hay algo que no estamos haciendo bien. Eso es lo primero, reconocer que tenemos un problema. Mientras no se reconozca que tenemos un problema, no vamos a poder avanzar. La legislación, por otro lado, también se tiene que adaptar. Pero más importante, usar los talentos regionales. Yo estoy consultando con las universidades para ver si podemos hacer medición de tiempo real que permita dar una alerta temprana, entendiendo que estamos en una zona de riesgo. Yo, más que llamarle, porque me da pena cuando se le habla de zona de sacrificio. No, aquí es una zona industrial que tiene que convivir con una comunidad, que tiene que ser capaces de ambas partes estar bien. Pero para eso hay que gestionar los riesgos. Falta gestión de riesgo y eso es lo que tenemos que mejorar. Senador, un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias. Está rapidísimo el tiempo, pero la verdad que es interesante y es bueno conversar un poco más profundo. Esto es lo que ocurre puntualmente, que es lamentable. Pero aquí hay que colocar y dar una respuesta una vez por todas definitiva que permita ir solucionando este tema. Van a haber soluciones concretas y rápidas. Y eso es lo que espera la comunidad de Quintero, Puchunca, de Concon también, que es otra comuna que está media complicada, y por supuesto toda la región de nuestro país. Muchas gracias, senador Kenneth Puy. Muchas gracias. El senador entonces Kenneth Puy, senador de la Quinta Región, conversando sobre este tema, no es cierto, de los últimos incidentes que han ocurrido ambientales en Quintero y Puchunca. Vamos a otro tema. En el Día Internacional de los Parques Nacionales, autoridades anunciaron aumento de las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas por el Estado, la implementación de proyectos de inversión para mejorar la infraestructura y acceso de estos entornos naturales. Se celebró el Día Internacional de los Parques Nacionales y el ministro de Agricultura, Antonio Walker, llegó a Stolmue para visitar el Parque Nacional La Campana, uno de los 39 áreas silvestres protegidas de nuestro país. Jornada en la que el jefe de cartera se refirió al rol protagónico de CONAF en el cuidado y la conservación de estos espacios, invitando también a la comunidad a ser parte de ello. Estamos ir promoviendo estos parques, cuidándolos. El trabajo que hace CONAF es realmente impresionante, con muy pocos guardaparques, prácticamente se hace cargo del 20% de la superficie del país. Las áreas silvestres protegidas son ya más de 15 millones de hectáreas. Celebración que incluyó importantes anuncios, gracias a aportes y apoyos del gobierno regional y la Subsecretaría de Turismo, será posible ejecutar en un plazo de dos años proyectos que cuentan con una inversión de más de 200 millones de pesos. Básicamente tiene que ver con mejorar las instalaciones de los baños, también senderos que permitan poder acceder a estas maravillas, a personas con discapacidad, y también mejoramiento de todo lo que es señalética. Celebración en el parque La Campana, que culminó con un recorrido guiado por personal de CONAF, en el que participaron autoridades, y los niños del Comité Ecológico de la Escuela Lonar Baez, quienes a su corta edad ya están comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y cuando hablamos del futuro es posible no pensar en la vejez, claro, porque es imposible no pensar en la vejez, y en la pensión futura, y por lo mismo resulta indispensable preguntarse, ¿en qué se fija uno a la hora de elegir la AFP que va a administrar nuestros fondos? ¿Saben qué debe poner atención? Bueno, le invitamos a conocer el siguiente testimonio. Estudié Administración de Empresas, fue así como llegué al restaurante, primero comencé como garzón, era estudiante, confundía todos los pedidos, la gente no me dejaba propina, pero bueno, aquí estoy. Soy Gonzalo y tengo 42 años. De a poco le fui tomando el ritmo del trabajo, me fui haciendo cargo de cada vez de más responsabilidades, por ejemplo, me hice cargo de la feria, del pago a los proveedores, y no es porque yo lo diga, ni porque lo esté administrando, pero a la hora del almuerzo siempre estamos llenos. Lo que no me gustó es que al principio yo no pude elegir mi AFP, tenía que estar con una predeterminada, pero ahora que tengo años en el sistema y sé que me puedo cambiar, simplemente es cuestión de informarse para hacer la mejor elección, y obviamente de eso depende que el día de mañana uno tenga más o menos plata, bueno, de eso y otras tantas cosas. Eso es pensar en el futuro. Básicamente tienes que fijarte en cuánto te cobran por administrar los fondos, que vendría siendo la comisión, la rentabilidad y la calidad del servicio. Vía online puedes conseguir mucha información acerca de estos indicadores. Una vez que lo hagas, te darás cuenta que tener una buena vejez o no, es parte de tu responsabilidad. Para elegir una AFP hay que fijarse principalmente en tres cosas. Monto de la comisión, rentabilidad de los fondos y calidad del servicio. Existen indicadores de calidad de servicio hechos por la autoridad que permiten comparar cada AFP. Infórmate más en www.yoahorro.cl Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, FEP, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Chile lo hacemos todos. Subsecretaría de Previsión Social. Bien, entonces recapitulemos. Rentabilidad, pérdidas, comisión y calidad de servicio son los cuatro principales puntos que usted debe tener a cuenta a la hora de considerar, elegir su AFP. Lo invitamos siempre a informarse más acerca de este y otros temas sobre el sistema de pensiones en el sitio www.yoahorro.cl Y vamos a otra información en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Una millonaria inversión en calles y puentes desde el casco histórico está ejecutando el municipio de Viña del Mar. Durante la mañana de este viernes 24 de agosto, la alcaldesa de Viña del Mar, junto al presidente del Consejo Regional de Valparaíso, visitaron las obras de reposición del pasaje San Luis. Ubicado en el sector centro-oriente, el pasaje es una de las importantes vías de acceso al rodoviario de la comuna. Es una obra de una calle histórica, tú lo dijiste, que en realidad estaba en pésimas condiciones. Y es por eso que hoy día se está haciendo un arreglo importante, definitivo. Iniciativa que implicó la inversión de 80 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los cuales se obtuvieron por un proyecto integral de mejoramiento urbano, con una inversión cercana al millón de dólares. Aquí el municipio ha hecho algo tremendamente inteligente, porque generalmente los frills obedecen a proyectos de bajo monto. Aquí lo que hizo el municipio agrupó varios proyectos, no nos hicieron un proyecto integral. Este proyecto se enmarca en el plan de mejoramiento integral del casco histórico patrimonial de Viña del Mar, el que incluye calles, aceras y puentes. Y se suma también a la recuperación de las veredas de distintos sectores del centro, adicionalmente al plan de ordenamiento que se está trabajando con los vendedores ambulantes de la calle del París o la calle de Quillota. Las obras de calle San Luis aproximadamente llevan un 50% de avance y se espera que puedan ser entregadas la segunda quincena del mes de septiembre. Y antes de pasar a la siguiente información, le quiero comentar que nos acaba de llegar el informe oficial por parte de las autoridades sanitarias con respecto a aquel polvo amarillo que apareció en las últimas horas en Quintero, Puchuncaí y en otras localidades de nuestra región. Parte del informe señala que el Laboratorio Medio Ambiental de la Seremi Salud ha realizado el análisis morfológico, obteniendo como resultado que las muestras corresponden a granos de polen con partículas de tierra. Entonces, de acuerdo a este informe del Laboratorio Medio Ambiental de la Seremi de Salud, era polen mezclado con tierra, lo que había ayer ha caído sobre los suelos, sobre la tierra en nuestra región. Vamos entonces a la siguiente noticia, porque un 13% de avance tienen ya las obras de conservación en Caleta, El Membrío y Valparaíso, que son desarrolladas por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas. Buenas noticias para los pescadores de la Caleta El Membrío. Debido a que las obras de conservación de la misma caleta, que consideran el reemplazo de la escalera que da acceso al mar, la reposición de la punta del muelle y la renovación de las grúas y vigas, estarían listas para ser entregadas en el mes de diciembre de este año. Estas obras van a consistir principalmente en un recarpeteo del cabezo, una renovación de la chaza, un cambio y reparación de pescante y otras obras menores que también se van a ir realizando aquí en la caleta. Es una obra que se inició en junio de este año y que tiene un plazo de término a fines del mes de noviembre, así que nosotros esperamos ya en el mes de diciembre estar haciendo entrega de esta obra que es muy importante. El objetivo es prevenir nuevos daños en la caleta, reponiendo y reparando elementos que presentan deterioro por las marejadas y el paso del tiempo. Importantes obras para los pescadores que les permitirán mantener la operación de pesca con total normalidad, además de un trabajo más seguro. Harto beneficio, porque nos va a permitir trabajar un poco más holgado, más seguro, porque nuestro muelle estaba partido, gracias a gestiones de gobierno, en este caso acá del Ceremi, el director de obra, se nos representó el proyecto y se nos ha ayudado bastante. Los trabajos que ya presentan un 12% de avance efectivo son desarrollados por la Dirección de Obras Portuarias del MOP y cuentan con una inversión de más de 441 millones de pesos para la tradicional caleta porteña. Y de esta forma estamos concluyendo lo que es nuestra edición central de Quinta Edición Noticias. Gracias por informarse con nosotros, pero antes de terminar esta edición central, les recuerdo que a través de nuestra página web www.quintavision.cl podrá encontrar toda nuestra programación, que incluye las noticias actualizadas de la región de Valparaíso. Además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online, donde puede ver nuestros programas en vivo. Así también en redes sociales, si desea informarse con nosotros, lo puede hacer dándole me gusta a nuestra fanpage Quinta Edición Televisión, donde puede comentar nuestras informaciones y ser parte de ellas. Comparte las noticias de interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa. Recuerde, fanpage Quinta Edición Televisión. Le reiteramos las gracias por informarse con nosotros, que tengan muy buen fin de semana y sigan junto a la programación de nuestro canal. Que estén muy bien ustedes y sus familias. Gracias por ver el video.